Mi estimado Waltercito, gente de Huancayo Pone, porque ya llegó mi moto a Huancayo y podemos ver mototaxis, motos lineales y por supuesto lo infantable, la moto, así que no te pierdas esta nota porque Huancayo Pone. ¿Qué ganó señor? ¿Un canguro? Un canguro, un canguro, pero gracias. Pero Ponce, creo que no le da el canguro, a ver la prueba, hay que bajar mi metro, se va a poner primero, se va a poner a ver, si le da el canguro mi hermano, ¿ya tienes tu moto o todavía nada? ¿Ha venido a ver las motos? He venido a ganarme las motos. ¿Te ha venido a ganar las motos? ¿Y cómo le pasas a la señora? ¿Cómo le paseas a la señora? El taxi, pero también puede ser en moto o no? Claro, en moto tengo. ¿Por qué no? Mientras no tengo, no puedo. This is the path when I say I don't want it, I'm strong and I'm around. Señor, ¿qué agarra usted? Se ha agarrado para ti. Nada, nada. Te agarramos. Se ha agarrado. Señor, ¿qué ha encontrado? Nada, nada. Mientras, ¿qué hagan ustedes? Un llaveo, un llaveo. ¿Para la chela? Claro, lo que supuestro, ¿no? ¿Y tú tienes tu moto o todavía nada? No, todavía no, pero si vamos a ganarme. ¿Qué me vas a comprar? ¿Para andar con la flaca? Claro, con la pelanita. Puede ser. Caleta 15. Muy bien. No, saludo a la pichachera López. ¿Qué tal? En Caleta 15, aquí en Puerto Rito. Este es el momento de ponen, me encuentro con el señor Carlito. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito más de las novedades que nos trae Mi Moto. Tiene Mi Moto en esta oportunidad, está organizando la primera gran feria acá en el Parque Cáceres del Tambo, con motivo de la inauguración que estamos llevando a cabo. Es la primera tienda que ponemos en la ciudad, es la primera tienda que ponemos en la ciudad y lo que hemos traído para ahora es las motos en las marcas de Sonchen y Bayat. En Bayat lo que tiene que ver es el tema de Pulsar, Boxer, Discover y también las Torito Bayat que ustedes la pueden apreciar. Y en lo que es Sonchen también estas mototaxis Sonchen, tenemos las motos todoterreno, tenemos las scooters para las damas, para todo tipo de usuario. Estamos dando los mejores precios y también estamos dando las promociones y ofertas. Así que invitamos a la aprobación, nuestra tienda está ubicada en la avenida 13 de noviembre 749. Hoy sorteamos una moto. Hoy sorteamos una moto y se la llevan sí o sí. ¿Cómo está la raspadilla, cuéntanos? Rico. Rico, hay que comer, pasan un poquito. Está helado. Que el calor está fuerte. ¿Cuál es la moto que te gusta más? El Torito. ¿A quién le llevarías entre nosotros? ¿A quién le llevarías en el Torito? A gente. ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu flaca tal vez? A la raja. ¿Tal vez se puede o no? A mi mamá. ¿A tu mamá y al coste de la flaca puede ser? Mentira. ¿Sí o no? Así que Huancayo Pony. Huancayo Pony. Estimado Waltercito, por fin a Huancayo llegó estas motos, ¿sabes? Porque estas motos nomás, yo miraba en Wano, ¿cuá? Ahora se va a ver aquí en nuestra ciudad de Huancayo. Vamos a ver, espérate. Para acá, para acá, Nitrox. Esta es una motoscooter. Ay, ay, ay. ¿Con quién te imaginas paseando, Waltercito, en estas motos? Es para dos, ¿no? Es para dos. Un tipo de cabrón. Si se puede, se puede llevar a tres, ¿ah? Si se puede. ¿O no? Al cachorro, al cachorro. El cachorro adelante, tú al medio y tu flaquita atrás. Porque look so fine, that I really wanna make you mine.